Mira entre la gente, hay algo diferente El embrujo de la noche, que se hace cada vez más fuerte Me bebo otra cerveza, y no me puedo controlar Me muero por cogerte, tu mano mientras te veo bailar Mi corazón se acelera, y no me dejas mirar Dame de beber de tu vaso, para poderte besar Mi corazón se acelera, mientras te veo bailar Dame de beber de tu vaso, para poderte besar Dame de beber de tu vaso, para poderte besar Dame de beber de tu vaso, para poderte besar Dame de beber de tu vaso, para poder pagar Gracias.